¡Mamita del socavón! ¡Llevamos en la sangre nuestra danza! ¡Aquí está con amor, la mejor del mundo! ¡Esa chiquito! En los 94 años, la mejor morena del mundo ¡Sumbo a los 100 años! ¡Sumbo a los 100 años! ¡Qué lindo! ¡Sumbo a los 100 años! ¡Es la mejor mejor del mundo! Aquí está con amor, la mejor del mundo Es mi morenada, central o rumbo Aquí está con amor, la mejor del mundo Es mi morenada, central o rumbo Llevamos en la sangre nuestra danza Y a la Virgen entregarle fe y esperanza Llevamos en la sangre nuestra danza Y a la Virgen entregarle fe y esperanza Antes que esperamos morenos, chorizas, figuras y camporales Pata, folleras, reyes, morenos, ñaupas y achachis A tus pies pedimos morenos, chorizas, figuras y camporales Pata, folleras, reyes, morenos, ñaupas y achachis Con alegría, con alegría Con alegría, con alegría Marcando, marcando Muevese, muévese, pon Música Hasta la mamita en el socavón Baile, baile, moreno Con alegría y pasión Y esto es Aquí está con amor La mejor del mundo Es mi morenada Central Orrugón Aquí está con amor La mejor del mundo Es mi morenada Central Orrugón Llevamos en la sangre nuestra danza Y a la Virgen entregarle fe y esperanza Llevamos en la sangre nuestra danza Y a la Virgen entregarle fe y esperanza A tus pies pedimos morenos, chorizas, figuras y camporales Pata, folleras, reyes, morenos, ñaupas y achachis A tus pies pedimos morenos, chorizas, figuras y camporales Pata, folleras, reyes, morenos, ñaupas y achachis Aquí está con amor La mejor del mundo Es mi morenada Central Orrugón Aquí está con amor La mejor del mundo Es mi morenada Central Orrugón Llevamos en la sangre nuestra danza Y a la Virgen entregarle fe y esperanza Llevamos en la sangre nuestra danza Y a la Virgen entregarle fe y esperanza Morenada Central Morenada Central Morenada Central Morenada Central La Virgen de la Virgen de la Paloma La Virgen de la Virgen de la Paloma